Ander Zell se sinceró sobre su relación con Kerem Bursin, su compañero en Lofi Sinder. La serie dio paso a una conexión indiscutible entre los actores. Ocultar que el amor de la ficción en Lofi Sinder traspasó a la realidad ya es una estrategia que no dará resultados en los actores Handersel y Kerem Bursin, después de ese idílico viaje a las Maldivas donde compartieron sus primera imágenes juntos en las aventurera escapada romántica. Todos apostaban porque esto podría suceder en algún momento, pero, por varios meses, ellos se aseguraron de desviar la atención y asegurar que su relación era sólo amistosa. Pero, finalmente, el momento de la verdad ha llegado y sus fanáticos no podrían estar más emocionados. Tras el regreso de su romántico viaje, los protagonistas de Lofi Sinder confirmaron su romance, ha sido Handla que por primera vez se refiera a su compañero con algún medio de comunicación, y ella no ha querido ocultar lo feliz que se siente en este momento. ¡Gracias, todo es muy hermoso! Handersel ya no tiene nada que ocultar, a la vista está este emocionante viaje que realizó con su familia, a la que estaría muy bien integrado Kerem Bursin, por lo que seguir desviando la atención sobre su romance ya no tiene sentido. Lofi Sinder les dio la posibilidad de conocerse y enamorarse, no en vano siempre se ha destacado la excelente química que los actores han demostrado en la pantalla chica y fuera de ella en sus incontables publicaciones que demostraban mucha complicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!